Música Amigos y amigas estamos de vuelta en el arriero y tal como les anuncié se encuentra la congresista Verónica Mendoza, bienvenida Verónica Gracias Javier, muy buenas noches Un gusto tenerte aquí, yo llevo cerca de un mes, hemos tratado de pactar esta entrevista y finalmente lo hemos logrado y he invitado a la congresista Verónica Mendoza para preguntarle qué está pasando con el tema de la consulta previa y cómo lo es porque además tú eres parte de la Comisión de Pueblos y ahí se ha discutido el tema con algunos de los actores de este conflicto, porque es un conflicto Verónica, ¿qué está pasando con la consulta previa? Sí Javier, comentarte además que no solamente en la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología se está viendo este tema de manera coyuntural sino que se ha constituido un grupo de trabajo de seguimiento a la implementación del derecho a la consulta donde hemos venido invitando a una serie de actores del proceso de implementación o desimplementación, habría que ver, de la consulta previa de tal manera que tenemos un panorama más o menos claro de lo que viene ocurriendo y lo cierto es que después de una etapa inicial de expectativa tras la aprobación de una ley por unanimidad una promulgación en vagua de manera muy simbólica estamos en un periodo de desencanto total porque vemos cómo hay un conflicto, decías tú pero en esta oportunidad no solamente entre Estado y pueblos indígenas sino dentro del propio Estado, tenemos versiones contradictorias entre Defensoría del Pueblo por un lado, Ministerio de Energía y Minas por otro Vice Ministerio de Interculturalidad por otro lado y para poner un ejemplo, para ilustrar un poco a quienes nos van a ver y escuchar en el caso Cañaris tienes una Defensoría del Pueblo que dice hay un pueblo indígena, se le tiene que consultar tienes un Ministerio de Energía y Minas que te dice como no tengo base de datos de pueblos indígenas, no puedo consultar otro sector de Energía y Minas, porque digamos tampoco la cosa es homogénea dentro en este caso estoy hablando del propio Ministro Merino nos dice, y lo dijo en una sesión de la Comisión de Pueblos Indígenas como se trata de un proyecto que está en exploración no hay afectación de derechos, por lo tanto no consultamos y tienes, tercer actor dentro del Estado, un Vice Ministerio de Interculturalidad mudo que se supone debiera ser el ente que defiende los derechos de los pueblos indígenas que vela por su efectiva aplicación, que no dice absolutamente nada y cuando se le consulta evade muy hábilmente la pregunta Yo tenía entendido que cuando fue la sesión en la Comisión de Pueblos donde participó también el hasta entonces Vice Ministro La Negra él se había reconocido que Cañaris era pueblo indígena o no fue así En efecto, se ha reconocido que hay un pueblo indígena además no podrían negarlo porque hace unos meses atrás iniciaron un proceso de capacitación a intérpretes quechuas de la zona por lo tanto eso significa que está en la base de datos no la conocemos pero sabemos que en este caso Cañaris sí está en la base de datos Sin embargo, hay una argucia legal que se está implementando desde el Ejecutivo y en eso también ha estado coludido perdón, quizás la palabra es un poco fuerte pero creo que es así el propio Vice Ministerio de Interculturalidad en el sentido de que bueno, finalmente prevalecería en los proyectos mineros particularmente el acuerdo previo que es una figura que ya estaba vigente en nuestro ordenamiento legal que es en buena cuenta una negociación entre la empresa privada y la comunidad Pero ahí no participa el Estado En la cual no participa el Estado El Estado no tiene nada que ver porque es para el uso de la parte superficial donde está el yacimiento Exactamente, es totalmente diferente a una consulta previa en la cual interviene el Estado como tercero garante de derechos de los pueblos porque en el acuerdo previo entre privado y comunidad había una situación evidente de inequidad en la negociación La empresa minera, por poner un ejemplo con su pool de abogados, de técnicos, de antropólogos y la comunidad a veces con algún asesor o algún apoyo de una ONG y a veces totalmente abandonada Entonces negociando en situaciones a veces con resultados más o menos positivos otras veces todo lo contrario Bueno, hay el famoso caso de Yanacocha cuando empezó operaciones en Cajamarca y compró las tierras a un precio que es una vergüenza mencionarlo Exacto, entonces queda claro perdóname para concluir Javier que el acuerdo previo no tiene absolutamente nada que ver con la consulta previa sin embargo, totalmente distintos y sin embargo, se ha estado diciendo desde el propio sector cultura y desde algunos sectores de la propia defensoría del pueblo y eso sí es alarmante que finalmente está la figura del acuerdo previo que es un mecanismo de diálogo y que habría que fortalecerlo Y el Estado bien gracioso Pero ahí hay un problema no solamente porque es una negociación entre privados y porque además sería una violación de la ley el reglamento, el convenio sino porque además la afectación de derechos no solamente está en relación a los que son propietarios de la tierra si es comunidad o si son pequeños propietarios sino que la afectación puede ir más allá Entonces, los que no están en el espacio donde está el yacimiento no entran en esa negociación Efectivamente pero como tú bien lo has dicho y creo que es importante incidir en esto en nuestro país hablamos mucho de seguridad jurídica de que estamos en un Estado constitucional de derecho y me parece perfecto pero nos olvidamos que hay un paquete de normas y tú has hablado de un convenio has hablado de una ley tenemos un reglamento, etcétera, etcétera que protegen derechos de los pueblos indígenas y esas normas son tan válidas o en algunos casos más válidas por su rango constitucional que otras que tienen que ver con implementación de proyectos mineros, etcétera Entonces, si hablamos de seguridad jurídica debiéramos pensar en todas estas normas No hay ninguna seguridad jurídica Además, creo que algo que debiera entender mejor el Estado es que en buena cuenta la consulta previa, bien implementada puede constituirse un mecanismo de diálogo, por supuesto que le dé incluso predictibilidad y estabilidad a los propios inversionistas porque van a implementar sus proyectos mineros en una situación en la que la comunidad esté de acuerdo y el proyecto se desarrolle con sostenibilidad y para beneficio de todas las partes Yo he escuchado y he estado en debates y en reuniones con gente del sector minero y ellos dicen pero el problema es que cada dos años cambian de dirigencia en la comunidad y ahí van a tumbarse el acuerdo ¿Eso es posible? ¿Eso puede hacerlo la comunidad per se? ¿O sea, decir, llegar a un acuerdo y después no cumplirlo? ¿O sea, podría darse ese caso? Además, es absurdo apelar a la debilidad institucional eventual que podría haber, tanto en el Estado como en las comunidades porque las comunidades también podrían decir bueno, ahora tenemos un viceministro tal mañana hay otro viceministro y nuestros derechos se nos caen abajo Ahora tenemos estrata y mañana de repente a los chinos Claro, o sea, digamos las normas no se interpretan de manera coyuntural las normas son vigentes desde el momento en que se aprueban y así se deben aplicar y además todo depende en buena cuenta de cuán serio, riguroso, intercultural sea el proceso de diálogo si se hace de la mejor manera es evidente que se garantizará estabilidad y sostenibilidad del acuerdo si es que se respetan los derechos de los pueblos si es que no se hace así si es que el Estado o la empresa no respetase derechos de los pueblos es posible, por supuesto, que la comunidad luego quiera cuestionar lo que sea en su momento decidido Sobre este tema, dos preguntas más antes de pasar al tema de las consultas que están en curso en la Amazonía Pablo Secada, que además de regidor de la municipalidad es un economista muy influyente ha declarado en Perú, entre uno salió ayer un artículo donde había una pequeña declaración de él que habría que encargarle las consultas previas a una entidad externa y ha mencionado, no sé si lo has leído pero estoy citando casi textual que podría ser una institución como el Banco Mundial ¿esto es posible? ¿es viable? ¿es legal? ¿el Estado puede transferirle a un tercero la obligación de consultar? No, a ver, primero normativamente eso es imposible porque ya tenemos un convenio de rango constitucional en nuestro país tenemos una ley de consulta, etcétera, etcétera, etcétera que establece que es el Estado peruano quien está encargado de la consulta No, no puede tercerizar A través de sus diferentes entidades según la medida que se tenga que consultar Ministro de Energía y Minas, Ministro de Educación, etcétera pero segundo porque también es tiempo de que el Estado asuma su responsabilidad se refrende su institucionalidad y se empiece a generar confianza en el Estado peruano o sea, ¿por qué, digamos, apelar a terceros y asumir a priori que el Estado peruano no está en esa capacidad? Nosotros reconocemos que hay deficiencias, que hay dificultades pero no significa pues que bajemos los brazos y que digamos que no se va a poder implementar el Estado peruano tiene que asumir su responsabilidad O sea, no hay manera de que va a dar la responsabilidad O sea, ¿qué pasa si el Estado no aplica consulta previa? Una comunidad, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si se considera pueblo indígena, digamos Bueno, hay, digamos, varios escenarios El escenario más que debiera preocuparnos más es el de la conflictividad que es lo que ha venido ocurriendo lamentablemente en los últimos años No está muy lejos el triste episodio de Bagua Por no implementar un mecanismo adecuado de diálogo tuvimos el triste saldo que conocemos Y más recientemente en el caso de Espinar, de Cajamarca hemos tenido incluso pérdida de valiosas vidas humanas y creo que eso no hay que olvidarlo Otro escenario es que las comunidades empiecen a demandar internacionalmente al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tendrá que... O sea, podríamos entrar en un proceso donde al final la Corte va a decir Señor Estado tiene que hacer consulta y vamos a volver... Exacto, y además usted no cumplió entonces tendrá que indemnizar y reparar y con todo el costo que eso implica Pero sobre todo creo que el costo mayor sería la desconfianza creciente que podría al final debilitar la propia gobernabilidad y eso creo que no se puede poner en juego tan fácilmente Vamos a ir a una pausa y volvemos con la congresista por Cusco Verónica Mendoza que está conversando con nosotros sobre el tema de consulta previa Volvemos ¡Gracias! ¡Gracias!